Ayúdame ahí. Seguimos aquí desde Haysington, Pensilvania, tratando de hacer lo mejor y mantener a nuestro público informado. Siempre, siempre con nuestros comentarios, siempre hablando y diciendo las cosas como nosotros la entendemos. Hay dos temas que quiero tratar brevemente. Es el tema, por ejemplo, del gran teatro del Cibao. Nos llegó la información, incluso lo publicamos en nuestras redes sociales, donde se dice que si usted quiere hacerse una sesión fotográfica en el gran teatro del Cibao, si usted se quiere, si usted quiere hacer un video, usted primero debe de ir y solicitar un permiso. Yo hasta ahí lo veo bien que se haga así, porque yo entiendo que es lo correcto. Usted no puede entrar a unas instalaciones como que eso es suyo. Bien, hasta ahí lo veo perfectamente bien. Usted quiere hacerse un video, usted quiere hacerse una sesión fotográfica, usted pide una autorización. Ahora bien, me informan que con ese permiso va a venir acompañado un pago. El monto no me lo dijeron, se ha dicho de diferentes montos, pero yo no pude investigar si es real el monto, pero de que hay un monto, hay un monto. Para tú hacerse una sesión fotográfica en el gran teatro y un video. Yo no lo veo bien eso. Yo creo que el gran teatro del Cibao es de todos nosotros, de los santiagueros, de los dominicanos, es un patrimonio y es una institución pública, no es privada. Porque si ustedes me dicen el Centro León, ok, pero el gran teatro es del público, de nosotros. Y se mantiene con los impuestos que uno paga. Aquí en Estados Unidos, señores, tú vas a lugares que tú crees que te van a cobrar un dineral y te dicen no es gratis. Tú te montas en un barco que te traslada de una isla a otra, de Nueva York a State Island, y no te cobran un peso, porque ya te lo cobraron con los impuestos. O sea que yo creo que eso hay que echarlo para atrás. Están a tiempo, porque si no se van a buscar un problema. Un problema, un problema, un problema. No estoy de acuerdo y los santiagueros no debemos permitir eso. Vamos a ver si entrevistamos a su director la semana próxima para que nos hable un poquito de eso. Y también queríamos hablar de la destitución de un funcionario del Ministerio de Salud Pública, porque supuestamente él estaba vendiendo los puestos. Oigan hasta dónde llega esto, oigan qué mal, oigan qué barbaridad. Iba a decir una palabra de compuesta. Supuestamente él te quería nombrar a ti, pero te decía, mira, tiene que dar tanto, tiene que dar tanto. Llegaron varias denuncias a donde el ministro Plutarco Aria y él tomó calte en el asunto como debe de ser. Dos puntos. Número uno, excelente por Plutarco. Ningún ministro puede permitir una barbaridad de esa naturaleza. Y otro, y otro, yo espero que cuando sea un ministro o alguien de más altura, también se diga y también sea destituido. Vamos a ver lo que va a pasar en lo delante. Ya mañana vamos a ver el nombre de ese funcionario del gobierno del PRM. Ayúdame. Bye.